Acuario, bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y voy a leerte las cartas españolas para este mes de julio. Un mes que trae para ti un montón de cambios, de noticias y que se realizan muchas de las metas que tienes en proyecto. Vamos a ver que sale en tus cartas. Tu primera carta es el número 7 de copa. Una carta de acción. Te veo accionando. Te veo tomando decisiones muy importantes que influyen de forma material, de negocio, de tu persona, de firmas. Y hay muchas cosas que arreglar y que resolver. De repente has tratado de organizar algunas cosas pero no se han solucionado, no han sido realizadas como tú esperas. También tienes que cuidar tus alimentos lo más posible. Hay señales donde alertas, donde dice que tienes que tener cuidado lo que comes o que te tienes que alimentar mejor. Combinaciones aquí de espadas, copa y oro. Dice que has tenido un poquito de inseguridad de tu persona ya que ha habido mucha tensión en tu alrededor. Te veo hablando con alguien, te veo expresándote. Y dice aquí que vas a resolver muchas cosas mediante esa conversación con una persona. Esta persona me sale con el rey de oro, el 12 de oro, como tal, al lado de un 7 de espada. Y aquí se puede entender que ha habido alguna persona malintencionada tomando fotografías, videos, videos, grabando conversación. Mucho cuidado mi gente, que estas cosas son bien fáciles de hacer hoy día. Tengan precaución. El joker, el 2 y el 9 de oro, que son cartas, donde expresan imágenes, videos o algún récord como tal de tu persona. El 6 de copa y ese 9 de espada que veo aquí son señalamientos. Cuando la persona de repente empieza a preguntarte cosas que tú no quieres que te pregunte. Que de momento te digan dónde estuviste ese día, para dónde fuiste, con quien hablaste. ¿Qué te dijo esta persona que de repente tú no quieres traicionar la confianza de lo que te haya dicho? Como que te van a poner en una situación de tener que contestar algo. El cual, de repente, va a ser difícil para ti, porque eres una persona que también piensas mucho en las consecuencias del futuro. Y tú no quieres que después digan que tú traicionaste la confianza, que hiciste algo mal hecho. Entonces te veo con mucha precaución como tal. Aquí estoy mirando puras copas. Mira cómo te sale la carta de la victoria, que identifica que hay una victoria para ti. Hay un logro súper importante. Se abren puertas, se desenvuelve camino para ti. Empiezas a tener soluciones y desenvolvimiento en todo lo que tenga que ver negociaciones, ofertas, también propuestas. Y la victoria, pues muchas veces que vemos esa victoria, puede ser un anillo de matrimonio, puede ser un evento de matrimonio, puede ser algo que promueva lo que sería un momento para celebrar. El número 11 de oro es una carta el cual dice que tienes tus pensamientos muy elevados. Piensas mucho. Está muy activo esos pensamientos. Aquí tenemos con los bastos, el 7, el 4 de basto, el número 1 de copa, el 9 de copa, el 2 de espada. Dice que va a haber un intercambio. Algo se va a cambiar una cosa por la otra. Esto puede ser, por ejemplo, cuando tú cambias un vehículo por otro, que lo hayas cambiado recientemente, o cuando tú haces otro tipo de intercambio. Vamos a decir un acuerdo que haga con una persona y hagan un intercambio en forma de tratado, un trato que vayan a hacer ustedes. Se abre la puerta, los caminos de la suerte para ti. Una persona de tu sexo opuesto te llega a dar suerte. Veo mucho triunfo para ti, unos resultados muy buenos para ti. Tus cartas se miran con mucha fortaleza. Cuidado con los gastos económicos. Te salen un poco excesivos con el 2 y el 3 de oro. Y ese 4 de copa y 8 de oro habla sobre nuevas propuestas que también vas a recibir a nivel de posición. De repente, titularmente hablando, a nivel laboral, a nivel de algún dinero, algo se resuelve, algo se llega a realizar como tal. También veo a una persona queriendo que tú le ayudes a salir de un detalle, de una situación. Dice aquí que esa persona va a querer ser protegida y te va a estar pidiendo algún favor para no tener problema o no ser criticada. Dice aquí que el tema de la economía ha sido una pelea constante, que ha habido muchas situaciones que resolver, que controlar. El número 10 y 5 de basto también dice que estás tratando de traer curación a tu alma, a tu espíritu. Hubo algo que de repente fue chocante para ti, para tu vida. Y veo que empieza como a fortalecerte muchísimo más. Y sí hay que olvidar, hay que olvidar esas cosas que parecen ser recuerdos agrios. Hay que dejarlo hacia un lado, tenemos que pensar en que tu salud es lo más importante. Tener libertad en tu alma, tener libertad en tu espíritu. Dejar esas cosas en el pasado y pensar en cosas nuevas, porque la vida nos trae cosas nuevas constantemente, que tenemos que tomar ventajas de ellas. También puedo visualizar que hay una persona que llega a sincerarse contigo. Como que tú tienes algo que todo el mundo te cuenta las cosas. Dice que es porque tienes muchas misiones espirituales. También sales rechazando algún viaje, cambiando algún viaje. Y se mira una combinación de números como el 12 de basto, el 11 de espada. El 3 de copa es el joker. Dice que hay una persona muy cercana a ti, que le gusta estar alegre constantemente. Pero que esa persona pues va a tener algunos detalles, algunos problemas. Por no controlar lo que hace o lo que dice. Dice la carta que tú vas a aconsejar mucho a esa persona. Y sale un 5 de oro, tú sales con suerte. Se llegan a abrir los caminos de la suerte para ti. En el trabajo más que nada. En lo personal te veo un poquito como inestable. Pero pienso que es que como que te faltan ciertas energías. Yo recomendaría que pongas un cuarzo azul. Que trate de conseguir un cuarzo azul. Y lo andes contigo o lo pongas en el área que tú más permaneces. Como en tu área laboral, en tu casa. Tratar de tener ese cuarzo azul. Pues te va a dar mucha suerte. Las piedras naturales tienen grande sentido. Especialmente cuando son de colores. Y si es un color azul, mucho mejor. Porque es algo que puedo percibir como que te va a ayudar a evolucionar. Por aquí tengo incluso una piedra azul. Bueno, casi no se mira. Está detrás de esas flores que están aquí atrás. En la parte de atrás, ahí tengo un cuarzo azul. Al frente de la Virgen Milagrosa. Y bueno, y siempre necesitamos tener también piedras naturales a nuestro alrededor. Para que eso nos ayude a tener una mejor energía. Y también a tener una buena protección. Vamos a ver lo que sale en la carta de los ángeles. Que aquí la tengo. Tenemos que sacar una carta para que los ángeles nos den un mensaje importante. Muy bien. Quiero aprovechar también para dejarles saber mi página web. Porque recibo muchos mensajes donde me están preguntando acerca de mi página. Es como mi nombre. Alejandro Mayor. Y después ponen .com AlejandroMayor.com Y pueden hacer sus reservaciones. Ustedes mismos eligen el día, la hora que deseen ser consultado. Bien. Vamos a ver qué dice en la carta de los ángeles. Vamos a sacar una carta. Quiero que se concentren. Para que llegue el mensaje que se ha dirigido para ti. Vamos a sacar esta. Vamos a ver qué dice. Dice culpa. No necesitas la aprobación de nadie para sentirte digno de amor. Sea lo que sea. Aquello que hiciste o aquello que piensas que deberías de haber hecho. Desde el punto de vista de tu alma. No hay nada bueno ni malo. Cada experiencia vital se sirve para aprender y abrir conciencia al amor. De manera que siempre puedas beneficiarte de cada lección. Especialmente de sabiduría. No has hecho nada malo. Te lo manda decir tu ángel de la guarda. No has hecho nada malo. Así que vamos a liberar esos sentimientos o esas dudas. Que puedan ser de culpa. Muy importante. Quiero invitarte a que te suscribas en este canal. Suscríbete. Ahí está el botoncito de suscribir. Dale al de la campana también para que te avise cuando yo vuelva a subir un video. Déjame un comentario. Déjame saber qué opina sobre todo lo que ha salido en estas lectoras. Me encantaría saber tu opinión. Dale un me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales. Y permite que sigamos creciendo. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga muchísimas veces. Que me les abra todos sus caminos. Que venga el amor. Que venga la felicidad. Que venga el triunfo. Para cada uno de ustedes. Amén. Amén.